Fernando Gaviria consigue la primera victoria de su temporada, pero también consigue el primer triunfo de su nueva escuadra, el Movistar. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta victoria de Gaviria al sprint, pero también vamos a hablar si este triunfo por parte del colombiano puede significar la vuelta del mejor Fernando Gaviria, de aquel Fernando Gaviria que hace 3-4 años ilusionó al mundo. Vamos allá chavales, yo soy Marc Zigueras y esto es El Seyo Ticlista. ¡Yepa chavales! Pues Fernando Gaviria que es el yerno perfecto para su nuevo suegro, que es el Team Movistar, que hoy debe estar descorchando una botella de champán en honor a su nuevo fichaje, a Gaviria que, bueno, ha sido el corredor que ha inaugurado el casillero de victorias para el equipo Movistar y tanto el gran público, yo también, su escuadra deben hoy estar preguntándose si la victoria de hoy de Gaviria puede ser la primera de muchas en esta temporada, 2023. Esto es lo que vamos a tratar de responder en el vídeo de hoy, pero antes chavales, pediros que dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, bueno, dos pequeñas acciones que realmente marcan la diferencia, es como para un sprinter tener un lanzador bueno o malo, así que os animo a que lo hagáis y también aquí tenéis mi cuenta de Instagram donde también os invito a que me sigáis porque cuelgo mucho contenido ciclista. Bueno, vamos a ir por partes, al final Gaviria no nos motivemos, ha logrado una victoria en el Tour de San Juan, para nada, una de las carreras más prestigiosas del calendario, pero lo que sí que es cierto es que la nómina de sprinters en este Tour de San Juan es muy potente, se encuentran parte de los mejores sprinters del planeta, está Fabio Jacobsen, está Sam Bennett, Peter Sagan, el propio Fernando Gaviria que fue segundo el otro día en un sprint, lo hemos visto bien a lo largo de esta semana y definitivamente hoy en la etapa número 4 pues ha logrado pues estrenar, y os digo, el casillero de victorias personal y también de su equipo. Vale, lo que tenemos que comentar es que estamos en un momento muy temprano de la temporada para sacar conclusiones y nos remontamos al año pasado sin ir más lejos y vemos la temporada de Gaviria, comenzó también muy bien el año, en la segunda carrera de la temporada que fue el Tour de Oman en la que participó, venció dos victorias de etapa y fueron las dos primeras y últimas victorias del año porque el resto de la temporada fue de total sequía en cuanto a triunfos para Gaviria y a pesar de arrancar muy bien la temporada, pues el año no fue para nada bueno para probar del ciclista colombiano, por lo tanto, si a raíz de esta victoria decimos que ha vuelto Gaviria es precipitarse muchísimo porque fijaos lo que pasó la temporada pasada. Sin embargo, hay detalles en la victoria de hoy que invitan a ser algo optimistas. En primer lugar, estáis viendo aquí la fotografía de la victoria. El triunfo de Gaviria básicamente no se ha logrado en los últimos metros gracias a su potente sprint y como habéis visto, ha vencido a Sagan, al propio Filippo Gana con mucha autoridad, pero la victoria de Gaviria se ha forjado a falta de 90 kilómetros para el final. Aquí estáis viendo el perfil de la etapa, donde se subía un puerto muy largo y en este puerto tan largo es, como os decía, donde se ha materializado prácticamente la victoria del sprinter colombiano porque la mayoría de sprinters más rápidos, que más competencia le podían hacer a Gaviria en el sprint final se han quedado, han sufrido en este puerto, han coronado en un grupo, yo os digo, más rezagado y Gaviria ha podido aguantar en el pelotón y luego, bueno, en los últimos kilómetros que veis aquí que es un falso llano picando hacia allá arriba, el equipo de Gaviria ha tirado para que los sprinters que se habían quedado, para que los rivales más directos de Gaviria no pudiesen incorporarse al pelotón y que Gaviria pudiese lanzar su sprint en un paquete donde no se encontraban los sprinters más rápidos. Lo que es una verdad absoluta es que la tiranía de Gaviria en el sprint de hoy ha sido totalmente, ha sido abrumante, se ha cepillado a Peter Sagan con una pierna y a Filipo gana con media de la otra, ha sido muy superior, pero sin quitarle mérito para nada, en ese sprint no se encontraba ni Jacobsen ni tampoco Sam Bennett, que son dos sprinters muy potentes, pero creo que esto es algo positivo, creo que la moraleja que podemos sacar a medio-largo plazo para el futuro de Gaviria es que es un sprinter que pasa bastante bien la montaña comparado con sus rivales y si ponemos encima de la mesa el nombre de los mejores sprinters del mundo, están Jacobsen, nombres como Sam Bennett, el propio Philipsen que por ejemplo no se encuentra en esta carrera, podemos lanzar más nombres de este estilo, el propio Gruggenegger que son, bajo mi punto de vista, sprinters que hoy por hoy están por encima de Fernando Gaviria, son todos ellos sprinters muy rápidos que sufren también mucho en la montaña y Gaviria, quizás su futuro y sobre todo en la escuadra donde se encuentra ahora que no dispone de un treno como el que tenía en Quick Step años anteriores o como el propio treno que tenía en el UAE que también era superior, es un equipo de más escaladores, un equipo que en las llegadas masivas no le pueden blindar ni acompañar tanto, sino que quizás por aquí, por el triunfo de etapa de hoy, puede venir el futuro de Gaviria siendo un corredor más como Peter Sagan, veis aquí a Sagan que ha sido segundo, ha sido incapaz el eslovaco de igualar la velocidad punta de Gaviria, pero si nos fijamos en Peter Sagan, ¿cómo ha logrado el mayor grueso de victorias de su carrera deportiva? no en sprints masivos, Sagan es un sprinter, en parte sí, es un corredor muy veod que en sus años dorados la mayoría de victorias de etapas las lograba en etapas como las de hoy, en carreras como las de hoy de no media montaña, pero con perfiles un poco accidentados, donde la mayoría de sprinters puro tipo Cavendish, Kittel, Grappel, se quedaban llegaba al sprint un grupo más reducido y ahí la potencia, el sprint potente de Sagan era superior al de los corredores que se encontraban en ese paquete pues eso es lo que ha hecho hoy Fernando Gaviria, se ha deshecho de los sprinters más rápidos en la subida y su equipo ha hecho una labor impecable para asegurarse de que no volviesen a entrar y que Gaviria pudiese llevar a cabo su sprint y imponerse con rivales más débiles, no tan veloces yo creo que pasa por aquí, esta es una de las grandes moralejas que podemos sacar de la victoria de hoy de Fernando Gaviria que como os decía, es muy temprano, pero este yo creo que es un buen hándicap de Gaviria no sé si es el gen colombiano que le hace subir mejor que la media de sprinters al final es un sprinter muy rápido pero que no es pesado, pesa apenas 70 kilos por lo tanto por aquí deben ir los tiros de por qué Gaviria pasa mejor la montaña que corredores más pesados como el propio Bennett o el propio Jacobsen y bueno, yo creo que es una lectura interesante hacer, qué pensáis pero puede ser este tipo de etapas el gran objetivo de Movistar y Gaviria para este 2023 si se focalizan en este tipo de etapas, quizás de esta mano, reconvirtiendo, reciclando un poquito el tipo de splinter que era Gaviria, pues en este estilo de jornadas puede hacerlo muy bien y ganar más victorias para el equipo Movistar qué creéis, dejádmelo en los comentarios y nos vemos por supuesto en los próximos vídeos chao ragazzi 55 segundos, es countdown, he has locked the door to front by 8 seconds can you believe that